Buen día Lisi, buen día San Carlinos, así es, hay una serie de actividades en la comunidad de San Carlos y antes que nada, bueno, este domingo celebramos la Santísima Trinidad y Jesús antes de la Ascensión al Cielo envía a los apóstoles a bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad es el centro de nuestra fe y a lo largo de toda la historia, desde la Ascensión de Cristo, los apóstoles y los sucesores, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, siempre han transmitido esta fe en tres personas divinas y un solo Dios que nos habla acerca de una comunión de vida, una comunión de amor, de un compartir y que solamente la felicidad se consigue en el dar y en el recibir y en el compartir. Una serie de actividades, antes que nada quisiera hablar que este 25, 26 y 27 de mayo se hace de la Jornada Nacional de la Juventud, es en Rosario, donde hay alrededor de 20.000 jóvenes que se acercan de distintas partes del país para llevar a cabo la Jornada Nacional. De acá de San Carlos vamos, por eso yo acá ya tengo la remerita de la Jornada Nacional que tiene el lema, con vos renovamos la historia, son divididos por regiones y de acá de San Carlos vamos alrededor de 21, 22 chicos, junto con el diácono Nicolás y conmigo. Así que bueno, esperemos que todo salga lindo y que seguro va a ser así y también nos ponemos todos en esta Jornada Nacional de la Juventud en la mano de todos los fieles y nos abocamos a sus oraciones. Por otro lado, el 25 de mayo, que es viernes, bueno, nuestra fecha patria, a las 10 de la mañana está el Tedeum, que se va a recomenzar acá en la iglesia y luego continúa en la Plaza San Martín con el acto cívico. El domingo 27 se va a suspender la misa de San Carlos Sur, porque bueno, como está la Jornada Nacional de la Juventud, bueno, no se consiguen sacerdotes para poder también reemplazar. Claro, queda el padre Daniel solo. Daniel solo, una vez más queda el padre Daniel solo, exactamente. Entonces bueno, había que suspender una misa, así que bueno, en el sur, San Carlos Sur, no va a haber misa a las 10 de la mañana, se suspende la misa y cualquier cosa, los horarios de la misa, tanto acá de la parroquia, de la capilla, de San Carlos Norte y de Matilde, están ya disponibles en el Facebook para uno poder verlas. Por otro lado, también se nos invita, con todo lo que se viene dando acerca de la legalización, la despenalización del aborto, se pide a todos los fieles, por un lado, a la oración, se nos invita a tenerlo siempre presente, la oración, para que esta ley no salga y también, bueno, se pide, también va a haber un momento de ayuno, como cristianos también, la penitencia es una manera del cuerpo, también de hacer una oración, de sacrificio personal, también pidiendo a Dios por esta decisión, donde se busca legalizar una ley que, lejos de preservar la vida, busca anularla, busca matar la vida. Por eso, bueno, se pide a toda la comunidad de San Carlos, los fieles, a hacer oración y un momento de ayuno, que va a ser también en el día que ellos dispongan. Estas serían las actividades que van a estar programadas a cielo largo de toda esta semana. Bien. Bueno, para entonces hay un nutrido grupo de chicos que va a participar de esta jornada en Rosario, imagino que después al regreso podemos contar algo de todo lo que han vivido y de la participación que han tenido de esta jornada, donde va a ser, sin duda, es una experiencia inolvidable. Sí, sí, sí. Fueron dos años de preparación para que se arme esta jornada. También mucha gente de distintos lados, como encargados de Córdoba, Santa Fe Capital, bueno, de Rosario mismo, encargados para llevar todo esto adelante. Así que la verdad que sí, yo creo que va a ser algo muy bueno, donde va a haber también muchas exposiciones, charlas para también distintas edades, a partir de los 15 años. Ahora, precisamente, ya en Día Colón Nicolás, dentro de un par de horas se va con unos chicos del colegio. Yo saldré más tarde con otros chicos que, bueno, trabajan, estudian. Así que la verdad va a ser un encuentro muy lindo y que hace mucho no se hacía. Hace más de 30 años no se hacía en el país. Así que, bueno, espero que esto pueda hacerse más frecuente. Cada tantos años poder realizar esta Jornada Nacional de la Juventud, que justo coincide ya en el 2019, en enero, con la Jornada Mundial de la Juventud. Claro, bueno, es un poco más lejos, es un poco más costoso. Sabemos que hay un grupo de chicos de aquí de San Carlos que está haciendo desde hace un año ya beneficios para poder participar. Quienes no pueden participar de la Jornada Mundial, bueno, si se hace una nacional, es obviamente más accesible. Sí, 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 aparte está cerquita, ¿no? Nos tocó un lugar cerca, como Rosario. Va variando, se ve, puede haber tocado muy al norte o muy al sur. Así que, la verdad, teniendo 160 kilómetros de acá, Rosario, nos vino bien. Y, bueno, es todo un espíritu de juventud, donde muchas veces dicen la juventud está perdida, la juventud no está perdida, simplemente lo que necesita es alguien que los oriente, los encamine y también el joven es alguien dócil que, si bien tiene muchos cuestionamientos, que a buena hora que los tenga, también tiene deseos de trabajar y también tiene deseos de llevar una vida plena. Por eso, bueno, todo esto y, como dijiste, bueno, espero que todo salga bien. Gracias. 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 Gracias.